Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si supieras cómo duele perder tu amor Hoy te alejas y te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchitó Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Muy bien, así pasaba este clase